Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chavales, hoy estamos aquí en colaboración con Apenzo y vamos a ver un poquito qué nos han traído. ¡Vamos allá! Vale, muy bien, pues vamos a abrir la caja. Por aquí la tenemos, la verdad es que la caja por fuera está bastante chula. Vamos a abrirla por esta parte de aquí y bueno, ya vemos que nos viene recubierta con este plastiquito que se lo vamos a quitar ahora después de quitarle los celos que trae aquí. Vamos a ver, se lo quitamos, perfecto. Vamos a quitarle el plastiquito, vamos a dejar esto por aquí y ahora vamos a sacar esto. Bueno, voy a sacar mejor la pieza negra esta. Ahí está, vamos a ver si lo consigo sacar. Ahí, perfecto. Vale, bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí dentro. Aquí tenemos pues los cables. Perfecto, pues de locos, ¿no? Hacen falta para cargarlo. Tenemos el manual de instrucciones también con la garantía. Y bueno, ahora vamos a dejar esto aquí en un lado y vamos a ver el altavoz. Vamos a sacarlo de aquí. Perfecto, vamos a ponerlo por ahí. Y bueno, pues está muy bonito. Así el colorcito en negro, con los acabos en naranja. Ya vemos que pone aquí a Benzo en el loguito este. Y vamos a tener la parte esta de aquí, donde vamos a poder cargarla si la levantamos. Y ahora en esta zona, pues vamos a tener también, pues bueno, para encenderlo. Ahí está, perfecto. Y vamos a tener los botones pues para pasar para adelante, para pasar para atrás. También el de va a coger la llamada. Bueno, pues un poquito los de siempre, ¿no? Ojito, chavales, porque sorteazo de este altavoz. Exactamente el mismo, de a Benzo, porque son unos cracks. Lo que tenéis que hacer es ir abajo en la descripción, seguirles en Instagram, seguirme a mí y darle like a la publicación que habré subido de este sorteazo. Pero no te lo puedes perder, hermano. Muy bien, chicos, tenemos también este altavoz, lo tenemos en azul. Además, es waterproof, es decir, es resistente al agua. Pero hay que tener en cuenta también una cosa. Hay otro modelo, igual que este, que es más económico, pero ese no es resistente al agua. Y también estará disponible en dos colores diferentes. Además, también es resistente al polvo y nos dará 10 pedazos de hora su batería para escuchar todo lo que queramos hasta acabar cansados de escuchar música. Así que, pues nada, chavales, un pedazo de altavoz que encima no veáis cómo suena. Es una auténtica locura. Yo os lo digo, lo tenéis aquí abajo en la descripción, el altavoz y su página web. Muchas gracias a Benzo por patrocinar este vídeo. Y, por cierto, acordaos de participar en el sorteo, que es una auténtica locura. Lo tendréis en Instagram el sorteo. Nos vemos ahí, chavales. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!